Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda la familia unicaucana y a la oficina de egresados de la universidad que nos ha hecho esta bonita invitación para contar un poco sobre nuestra historia empresarial. Me presento, soy Catalina Rodríguez Ramírez, soy egresada del Programa de Administración de Empresas del posgrado de Mercadeo Corporativo y actualmente, orgullosamente, soy profesora del Programa de Administración de Empresas hace tres años. Adicional a eso, soy técnico profesional en diseño de modas y estudié en la Fundación Academia de Dibujo Profesional en la ciudad de Cali. Aproximadamente hace nueve años, cuando iba a terminar mi pregrado, empecé a vender ropa y accesorios en una maleta, como iniciaron muchos, empecé a ofrecerlo en diferentes sitios, amigos, en oficinas, por referencias también. Y después de un tiempo decidí aperturar la tienda física llamada Narcisa Tienda de Ropa en el norte de la ciudad. Esa tienda la tuve por cinco años. Estando ya en esa tienda, pude identificar una nueva oportunidad de negocio y era que las mujeres que visitaban mi tienda querían siempre prendas que estaban en su imaginación o alguna combinación de prendas que yo tenía en mi tienda. Así fue como decidí estudiar esta segunda carrera, diseño de modas, que siempre me había apasionado la moda, pero nunca la contemplé como, digamos, mi primera carrera. La estudié durante tres años y medio, viajaba a la ciudad de Cali y cuando ya llevaba un tiempo considerable en la universidad, empecé a ofrecer en mi tienda las prendas que yo diseñaba. Y luego de un tiempo decidí cerrar la tienda física en donde vendía prendas americanas, pues, importadas y aperturar mi taller, mi atelier de diseño, que es donde estoy en este momento, donde atiendo a mis clientas y les ofrezco prendas personalizadas, diseñadas especialmente para cada clienta, pensadas en su figura, en el evento al que van a asistir. Mi especialidad son los trajes de novia y todo lo relacionado a la novia, la corte de la novia, pajecitas, damas de honor, lencería en algunos casos, pero hago cualquier prenda de vestir para mujeres, también para mamás e hijas. Ha sido una experiencia increíble, considero que mi factor, digamos, diferenciador ha sido esa personalización que le doy a las prendas, la asesoría que le doy a las clientas para que se sientan y se vean muy bien usando las prendas de Narcisa, mi marca, y en el tema de trajes de novia, pues, que los hago de toda la parte bordada, la hago bordada con mis propias manos y cada vestido es único y pensado para cada novia y para ese momento especial. En épocas de pandemia ha sido un aprendizaje increíble, al inicio, pues, todo estuvo completamente parado en la ciudad, pero luego de un tiempo tuvimos que afrontar esta nueva realidad y así mismo ha sido en esta labor que yo desempeño. Incluso ha cambiado la forma en la que atiendo a mis clientas, pues, porque no puedo generar tantas visitas. Pero, bueno, nos hemos adaptado a esta nueva realidad y considero que les acabo provecho a las herramientas digitales y un poco también al mercadeo y a todo lo que podemos hacer mediante las redes sociales. Mi invitación para todos los emprendedores en potencia, quienes están pensando en tener una idea de negocio y hacer la realidad es que lo hagan. Lo peor que les puede pasar es que no les vaya bien, pero será mejor sentir que lo intentaron y que no les fue muy bien y que deben hacerlo después haciendo algunos cambios que quedarse toda la vida pensando, ay, qué tal si lo hubiera hecho, cómo me hubiese ido, ¿sí? Yo les confieso que tuve mucho miedo de iniciar. Mi familia no ha sido mucho de tener negocios ni ser empresario, sino que la mayoría, pues, han trabajado para empresas y temía mucho, pero me arriesgué y no me arrepiento. Es ser emprendedor, tiene altos y bajos, hay momentos muy buenos, hay momentos no tan buenos, pero esos momentos no tan buenos, surgen también nuevas ideas, se refresca la empresa y hay cambios. Narcisa para mí es un orgullo, lo combino con la docencia, me dedico al diseño, pues, en otras horas de mi día, genero empleo, traigo a Popayán ideas nuevas y puedo acercar un poco más a las clientas que hacen parte de Narcisa, pues, a diseños que eran un poco difíciles de encontrar, ¿sí? De referentes, por ejemplo, a trajes de novia, alta costura y a referentes que a veces solo veíamos en redes sociales o en algún tipo de medio de comunicación. Reitero nuevamente, muchas gracias por la invitación. Si quieren saber más de Narcisa, me pueden encontrar en Instagram como NarcisaTDR. Hasta luego.